En esta serie de vídeos estoy mostrando cómo construir un amplificador de alta fidelidad a válvulas desde cero, explicando por el camino todo lo necesario, no sólo para construirlo, sino para comprender lo que hace. En anteriores vídeos de esta serie mostré cómo hacer la fuente de alimentación, el cableado de los filamentos de las válvulas, lo que las calienta y las mantiene calientes. Requisito indispensable. Y en los tres primeros vídeos de la serie electrónica analógica enseñé la teoría y la construcción de la primera etapa amplificadora, cuyo esquema es este. Y en este vídeo voy a enseñar cómo construir la segunda etapa amplificadora de voltaje. Ambas se encargarán de amplificar la señal que llega del reproductor de audio, ya sea un reproductor de CD, de MP3, un móvil, lo que sea. Y en próximos vídeos enseñaré cómo hacer el amplificador de potencia, que nos permitirá conectar unos altavoces a este amplificador. Vamos a empezar colocando la resistencia de rejilla, que corresponde al pin 7. Giro el dibujo para que corresponda con la vista desde la cámara. Aquí, este es. Esta resistencia corresponde con esta del esquema, y es igual a la que usaba el primer amplificador. Hay muchas formas de colocar las resistencias. Yo la estoy metiendo por este orificio, y voy a encontrar una forma de dejar la mitad de camino entre el zócalo de la válvula y el orificio, pero sobre todo que no toque la tuerca. Y que no quede cerca, claro. Por si acaso, hay que aflojarla o apretarla en un futuro. Esta sería una posibilidad. Como la resistencia se apoyaba aquí, en el pin central, era una posición bastante cómoda. Sin embargo, voy a desengancharla para cambiar la posición y lograr que haya más margen, más distancia entre la resistencia y la tuerca. Para mí no había suficiente antes. Ahora hay que encontrar la manera de que se quede más o menos quieta, que por aquí, seguramente hay. Se queda más o menos estable para poder soldarla. Queda más margen. Perdón por el ruido del extractor de humos. Voy a soldar primero la parte de la resistencia que va a la tira de terminales, y ahora, en lugar de cortar ese alambre, esa pata que está muy larga de la resistencia, la voy a dejar, me gusta hacerlo, durante la construcción y sueldo a media distancia, justo en el pin del zócalo. Decía que me gusta dejar estos trozos de alambre largos, sin cortar, porque a veces permite conectar fácilmente algún componente para hacer alguna prueba o para tomar medidas más cómodamente. Bueno, apago el extractor. He colocado la resistencia de cátodo al pin 8 del zócalo de la válvula. Esta resistencia corresponde con esta resistencia, aunque he utilizado finalmente una de 390 ohmios, el color de las bandas, naranja, blanco, marrón. Aquí va un ejemplo de la utilidad de dejar las patas de los componentes largas. Estoy doblando el extremo de la resistencia de arriba, la pequeña, la de rejilla, hasta el extremo de la resistencia de cátodo, la azul. Y de esta manera las voy a soldar juntas, sin necesidad de recurrir a un trozo de cable ni a nada por el estilo, simplemente utilizando lo que ya teníamos. El motivo por el cual estoy uniendo ambas resistencias es porque las dos van a tierra. Aquí se aprecia muy bien lo eficaz que es el extractor, que aparta rápidamente el humo. Y lo recomiendo, a pesar del ruido que hace. Ahora mismo no huelo nada, ni la soldadura ni la resina que lleva el estaño. Y es algo que se agradece mucho. Hay muchos tipos de extractores, cualquiera de ellos es mucho mejor que nada. Bueno, aquí tenemos la conexión entre las dos resistencias, el extremo de la resistencia de cátodo, que será tierra. Aquí la conexión al cátodo, aquí la conexión al grid. Y pasamos a lo siguiente, ¿no? Ahora voy a montar el filtro RC de la alimentación de la etapa. Es una resistencia y un condensador. Si no sabes lo que es, te recomiendo que veas el vídeo fuentes de alimentación de la lista de reproducción electrónica analógica. Y aquí, una vez más, voy a tener que ser imaginativo para sujetar los componentes en su sitio y poder soldarlos. Lo de la cinta aislante ya lo enseñé. Aquí además voy a utilizar un lápiz. Terminaré las soldaduras fuera de cámara. Y también voy a soldar la resistencia de ánodo al pin 6 del zócalo. En este caso voy a soldar dos resistencias de 27 kilómetros en paralelo porque no tengo una de 12. Se las puede ver aquí. Son de distinto tipo, pero del mismo valor. Ahora voy a conectar la alimentación de la etapa desde la fuente de alimentación a la entrada aquí del filtro RC que se va a encargar de filtrar un poquito más el voltaje de corriente continua de esta fuente de alimentación tan sencilla y elemental. Y no por ello es mala. Es un diseño minimalista. Justo lo necesario y no más para producir un sonido fantástico. Voy a dar forma de gancho a los extremos estañados de los cables para su mejor sujeción. Y como os decía, os garantizo que este amplificador sonará de maravilla. Uno de los extremos del cable rojo que llevará el voltaje positivo lo voy a introducir aquí en el terminal donde está uno de los extremos, la entrada de la resistencia del filtro RC. Y el otro extremo lo voy a soldar aquí a estas resistencias de la fuente de alimentación que se ven en la parte superior de la imagen ahora mismo. Y que es, por así decirlo, el terminal positivo de esta fuente de alimentación en la que todavía estamos trabajando. Para el terminal negativo voy a utilizar este cable negro. En el extremo al que he dado forma de gancho lo voy a soldar al bus de tierra, al alambre que va por arriba en la fuente de alimentación. Por el otro extremo, como estoy haciendo ahora, lo voy a introducir sencillamente en el agujero del terminal donde está conectado la parte negativa del condensador electrolítico, el grande negro. Hay que tener cuidado porque estos condensadores tienen polaridad. Otros no, pero este sí. Y mientras sueldo a cámara rápida, me despido hasta el próximo episodio en el que enseñaré el circuito de la etapa de potencia. Y con ello el amplificador estará casi acabado. Tendremos que hacer todavía una serie de pruebas, unas cuantas pruebas, bastante detalladas, pero que explicaré paso a paso. En paralelo a los vídeos de esta serie seguiré publicando en la lista de reproducción de electrónica analógica toda la teoría necesaria para ir aprendiendo electrónica sobre la marcha a través, en este caso, de la construcción de este circuito. Pero después veremos muchos más y seguiremos aprendiendo electrónica sin necesidad de hincar los codos. Si te interesa, ya sabes, aquí, muy pronto, en Clave de Retro.